Una terapia de intercambio como la que les planteamos es una situación realmente novedosa, muy poderosa para movilizar emociones, sensaciones, sentimientos, deshacer patrones antiguos que no están funcionando bien para su pareja y también desarrollar habilidades nuevas que van a poder luego llevar a su pareja de origen. Madre mía, Javier. Muy bien. Espero no darle vueltas a la cabeza de lo que esté haciendo Paloma y la otra persona. El hecho de pensar que él puede estar con otra tía me hierve. O sea, yo por mí que se lleven como el culo. Quizás eres tú la que descubres que quieres estar con otro chico. Sí, también puede ser. También podría ser. Confío totalmente en ella, no voy a tener ningún tipo de problema. Yo creo que es la última oportunidad que tenemos, sí, digamos que sí, que pa'lante. Espero que le haga cambiar a ella sus formas. Y a mí las mías.